Salgo Hoy salí a la vida, a rondar la avenida A rondar, a luchar, a ganarme en la esquina en el raval Este es un barrio en efecto, un carmullo original No me digas que no, no me lo digas y venlo a visitar Pero que cómo se atreve a decirme a mí que yo no tengo papeles, que yo no soy de aquí Si yo aquí vivo, me despierto, salgo a trabajar, vuelvo cansada y me apuesto en este barrio Hay gente de aquí o de allá, y nos vinieron por gusto, dos por necesidad Y como dice la gente, verdad popular, uno no es de donde nace, sino de donde está Otros para ganarse el pan Una cerveza o somoza, te ofrecerán como le llaman aquí Es mi trabajo irregular En graves circunstancias cabe por destacar Que hoy me he echado a correr, pues me persigue la autoridad Pero que cómo se atreve a decirme a mí que yo no tengo papeles, que yo no soy de aquí Si yo aquí vivo, me despierto, salgo a trabajar, vuelvo cansada y me apuesto en este barrio Hay gente de aquí o de allá, unos vinieron por gusto, otros por necesidad Y como dice la gente, verdad popular, uno no es de donde nace, sino de donde está ¡Vamos! 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 ¡Vamos!